Llevo tiempo tratando cantarte una canción Mostrarte algo distinto cada vez Y oigas lo que te diré Y unas las piezas Y ahora que ya me retorno Me pregunto si sientes un dolor que te hace retorcer Es algo que yo ya no sé Es muy chocante Es porque no puedo ser ella Tus errores me hacen daño No hay arreglo Es porque no puedo ser ella Me despiertas y me lastimas No hay arreglo Siento mi corazón roto Horrores he cometido No tengo paciencia para fingir Y así no le pondré fin Me desvanezco Lamentas lo que perdiste Mis tuercas rompiste Como un humano pierde su control Nada te hará estar completo Ya lo he explicado Es porque no puedo ser ella Tus errores me hacen daño No hay arreglo Es porque no puedo ser ella Me despiertas y me lastimas No hay arreglo No hay arreglo No hay arreglo Esto es lo que pasa cuando se lo dejas a alguien más Si quieres que algo se haga bien Tú lo debes de hacer Saturaste tu mundo con nada más que máquinas Quieres traer felicidad Pero muerto como yo estás Y ahora que ya ni retorno Me pregunto si sientes un dolor que te hace retorcer Es algo que yo ya no sé Es muy chocante Somos tan parecidos Que quizás te calme Pensar que somos como el mismo Ninguno sabe qué hacer Es porque no puedo ser ella Tus errores me hacen daño No hay arreglo Es porque no puedo ser ella Me despiertas y me lastimas No hay arreglo Es porque no puedo ser ella Tus errores me hacen daño No hay arreglo Es porque no puedo ser ella Me despiertas y me lastimas No hay arreglo No hay arreglo ¡Suscríbete al canal!